Bien, vamos a avanzar con más y precisamente también se mantiene cerrado o bloqueados el puerto de Balboa por estos transportistas de cargas. Bien, vamos a entrarle en el análisis nacional con el ingeniero José Blandón Castillo y esa marcha, ingeniero, el día de ayer donde se le dio también la oportunidad o esa cortesía de sala a algunos de los dirigentes para escuchar los que ellos estaban solicitando. Le hablo de ello, pero déjenme darles dos noticias de salud primero. Uno, me preocupó mucho la entrevista que usted hizo al dirigente Vicente Ábrego allá en la comarca Nove Buglé sobre la lesmaniasis. Le quiero decirle a todos en Panamá que si hay alguien que sabe de estas enfermedades, es el laboratorio conmemorativo Gorgas, que a lo largo de toda su historia ha hecho estudios sobre lesmaniasis, chagas. Recuerdo los trabajos que hacía el doctor Pedro Galindo, el doctor Johnson, un americano que trabajó en Panamá y quería Panamá, que además se inoculó lesmaniasis y chagas para saber los síntomas y lo describía. Ahí también trabajó mi hermano Roberto Blandón como doctor, haciendo estudios sobre chagas y trabajó mi hermano Kerovín Blandón, licenciado en química y biología, viendo este problema de las lesmaniasis. Que dicho sea de paso, mi hermano Kerovín cumpliría hoy años, hace seis años murió, hubiera cumplido 38 años, Kerovín Blandón. Bien, creo que el gobierno le debe prestar atención rápidamente a esto, porque hay muchos tipos de lesmaniasis, hay lesmaniasis cutáneas, hay tres clases fundamentales, hay otras que son con mucho más. La que estaba describiendo la persona es la cutánea, que produce una picazón y produce unas laceraciones terribles y quedan para siempre. Y eso lo transmite un mosquito, la hembra de un mosquito, la gente que infecta es un protozoario. Pero si alguien sabe de esto, es el Gorgas, que tiene gente especializada en este Panamá, que en medicina tropical ha hecho un gran esfuerzo. A veces nosotros no hablamos de las cosas buenas que hacemos. El Gorgas es toda una institución en este país de investigación. Rápidamente, el COVID en Panamá está bajo control, sí, está bajo control. Hay alguien que dice que es una falacia eso, creo que fue el doctor Rosán Lloren. Cuando uno dice que está bajo control es que es porque la epidemia la tenemos contra la pared. Epidemiológicamente hablando, estamos frente a una pandemia que se está expandiendo en otra área, pero que en la República de Panamá, gracias a la medida que hemos tomado de mitigación y vacunación, hemos logrado tener control de la pandemia, tenerla bajo parámetros que nos permiten a nosotros ampliar la movilización. Uno de, y le doy lo de ayer, ayer estuvimos, recuerden que el RT, índice de reproducción del virus, es de 0,85 por debajo del umbral de 1, que nos indica a nosotros que cuando estamos bajo ese umbral, nosotros tenemos un mejor control de este virus. No es que lo hemos eliminado, nadie ha hablado de eliminar este virus. Pero también el índice de positividad de ayer, el del día de ayer fue de 3.4%, durante la última semana se ha producido una caída en la que la tendencia de todas las curvas nuestras indican que ya superamos una meseta baja, estamos incluso bajando los niveles de esa meseta baja. Y eso es positivo para la República de Panamá, es un indicador epidemiológico que nos dice, es un conjunto de indicadores epidemiológicos, la positividad de ayer, los casos activos de ayer son de 3.887, compare que aquí en Costa Rica están en 93.000 en casos activos. Ayer se reportaron 5 muertos, incluyendo uno que se reportó tarde, pero 5, nosotros los contamos todos como el día. Hemos bajado entre 1, 2, 5, todos nuestros indicadores están a la baja. Y sobre debajo de los parámetros que los organismos internacionales han señalado como posible, Panamá, si usted estudia los informes de Naciones Unidas, de la OPS, la OMS, Panamá es uno de los países que más vacuna tiene en la región, tenemos casi 62% de doble vacuna en toda la población, tenemos más de 7 millones de vacunas disponibles en Panamá, hemos hecho una vacunación masiva, estamos haciendo pruebas en forma por miles, estamos haciendo un trabajo que nos permita a nosotros tener esta pandemia bajo control, no que haya desaparecido. Bien, la vacunación sigue su curso normal y el país sigue respondiendo. En otro plano, el presidente Cortizo debe hablar hoy a las 10 de la mañana, lo van a transmitir en vivo, vamos a escuchar cuál es su enfoque de lo que ha dicho. También ayer se dieron, lo que hablaba José Luis, la marcha de los trabajadores, de los educadores y estudiantes, que fue una marcha militante y que le permitió a Saúl Méndez, le dieron cordesía de sala y habló ante el pleno de la asamblea. Fue una marcha pacífica, fue una marcha entusiasta contra lo que los trabajadores consideran, son las reivindicaciones que llevan por delante. Creo que una de las cosas que me llamó la atención fue el pedido de los dirigentes de esa marcha de la democratización de la información. ¿Por qué tenemos que ocultar las cosas que están ocurriendo? La democracia es decir lo que está ocurriendo. Creo que fue una marcha militante, positiva, en el sentido de que permite que la gente exprese su punto de vista y que la gente de dirigentes políticos se entere. De qué es lo que está ocurriendo. Ocultarlo no es el camino. Todo el que quiera ocultar noticias en medio del desarrollo casi prácticamente democrático de los medios, a veces y con una gran cantidad de veces, con malas intenciones, quítenle el prejuicio a la información y úsela. Pero ayer hubo una marcha pidiendo una serie de reivindicaciones y contra el modelo económico de la nación panameña que se dio pacíficamente. Hoy habrá otra vigilia por las reformas, estas mucho más específicas, por las reformas al código electoral. Y siempre en las marchas habrá más consignas. Una marcha, y es una marcha política, claro que es una marcha política. Porque se trata de problemas políticos, de lo que estamos hablando. Se trata de políticas. ¿Eso es malo para la democracia? No. Las democracias se hacen así. Y no es el desorden. Creo que son marchas ordenadas. Usted no tiene que pedir permiso para hacer marcha. Usted simplemente notifica que va a hacer una marcha y se acabó. En otros países dictatoriales a usted no lo dejan salir. Punto. Y si no lo comunica o lo comunica, de todas maneras lo van a pedir. Mira, bien, creo que es un problema importante para el país. Voy a usar unos minutos para esto. Que entendamos, los panameños, cuál es la dinámica, así como entendemos la dinámica del virus, y entendiendo la dinámica hemos sabido atacarlo, hemos diseñado una estrategia para atacar al virus. Algunas veces, cuando nos salimos de la estrategia, el virus nos golpea duramente. Esta tercera ola ha pasado con indicadores muy bajos, nos agarró con indicadores bajos, y hemos sabido bregar con él, esta estrategia del virus. Ahora, ¿por qué los panameños de hoy no están tan conscientes del papel geopolítico y geoestratégico de Panamá? Por una razón muy sencilla. Antes, la colonia que controlaba esos recursos, que eran los Estados Unidos, era visible. Usted lo veía. Era una zona, llamada zona del canal, controlada, manejada, operada, militar, políticamente, administrativamente, por una potencia extranjera, como si fueran soberanos, no siendo soberanos. Era una colonia en el corazón del país. Al levantarse ese andamia neocolonial, los partidos políticos perdieron de vista la importancia, ha de enseñar la estructura de esa lucha, y la importancia del uso de ese recurso, y la necesidad de corresponder la descolonización con un modelo más participativo. Y a lo largo de los últimos años, hemos perdido la conciencia del papel geopolítico de la República de Panamá, independientemente de nuestra pequeñez territorial y de nuestra pequeñez poblacional. Cualquier país más grande que nosotros, en términos territoriales y en términos poblacionales. Pero cualquier, fíjese que toda Centroamérica junta, y sin despreciar a nadie, no tiene el valor geopolítico que tiene Panamá. Si la Unión Centroamericana se hubiera mantenido con Panamá, hoy esta región fuera una de las regiones más poderosas del mundo. Pero Centroamérica no compite con el paso estratégico por Panamá. No hay estrecho en este continente que una océanos en forma más corta que Panamá. Son 80 kilómetros. Lo que quiera ser presidente de México tiene casi 210 kilómetros. Él dijo 300, pero en realidad son 200 allá en Tehuantepec. Y los Estados Unidos, para cruzar de costa a costa, es más costoso que nosotros. Y por eso ellos son nuestro principal usuario. Y por eso China, Japón, son nuestros principales usuarios. ¿Qué es lo que no hemos entendido en nuestra juventud? Nuestra juventud está conectada con el mundo para sus cosas específicas. El TikTok, qué sé yo, la vaciladera, algunos utilizan esto para el desarrollo de proyectos tecnológicos. Lo que no han comprendido, porque no lo estudian y porque no lo enseñamos y porque los partidos políticos no se preocupan de esto y nuestros dirigentes se han olvidado de esto, es que en el mundo geopolítico a Panamá se le asigna un papel. Y nosotros tenemos poca influencia sobre esa asignación por la poca capacidad de nuestro desarrollo de una política exterior que nos permita entender la complejidad de esta nueva relación que ha surgido. Y una clase empresarial que sabe que es importante el mundo exterior, pero no hace para elevar el nivel de conciencia. Y tenemos un sistema educativo nuestro que no está a tono con lo que está pasando tecnológicamente en el mundo, ni siquiera está a tono, es más, tenemos la escuela cerrada, aparta por ahí, llevamos dos años. Entonces, ¿esto qué nos ha llevado? A no entender lo que está ocurriendo en China, a no entender el grave problema de la democracia. En los Estados Unidos ellos dieron, en inglés hay una palabra que se llama take care for granted, es decir, tomado como un hecho ya. Ellos creían que tenían democracia y punto, que ya no se iba a ir más nunca. Llegó Trump y las violaciones constitucionales de ese expresidente. Y el retroceso de la democracia que ha dado ese país es enorme. La democracia norteamericana está en peligro. La democracia francesa está en peligro. La otra semana, mañana le vamos a hacer un análisis en Alemania. La señora Merkel logró estabilizar Alemania. Y Alemania, recuerde, viene de la fusión de dos Alemanias, una socialista y otra capitalista. Y esa fusión en desarrollo ha generado una serie de problemas. La migración se ha tomado del problema. España está acosada por los libertarios y por los Vox, los nacionalistas. Mire el caos que se ha generado en Inglaterra. Y eso abre nuevas oportunidades a la República de Panamá para lograr mayor intervención y participación en el mundo en general y en los países en particular usuarios nuestros. Pero usted en el debate no ve estos temas. Usted ve aquí el debate detenido en tonterías. Yo no digo que hay que resolver esos problemas. El problema es que nuestro modelo de educación política y de educación en general está atrasado, se ha quedado en el siglo, a la mitad del siglo XX. Cada ciclo de cambio en este siglo XXI toma dos a tres años solamente. Usted se hubiera imaginado en el año 90 el vertiginoso desarrollo de la República Popular China. Usted hubiese pensado que la segunda potencia en el mundo era Japón. Era incontrolable el imperio del sol naciente, no se llama así porque era cualquier cosa. Japón siempre ha sido una potencia. Pero ha sido sobrepasada por el vertiginoso desarrollo de la República Popular China que ha generado a su vez una serie de contradicciones y uno de los principales problemas de China es su alto nivel de endeudamiento. Pero tiene un alto nivel de capacidad de invertir en muchos países y ha creado muchos problemas en otros países. Entonces, al entender esos procesos, entender qué está pasando en Inglaterra, qué está pasando en Francia con nosotros, por qué esa actitud de Francia hacia Panamá, qué vamos a hacer con el nuevo liderazgo de Alemania, qué vamos a hacer con Japón, qué vamos a hacer con el Caribe insular, que es nuestro mercado directo, qué vamos a hacer para que nuestra posición geográfica esté más cónsona que lo que pedían los trabajadores ayer, que en la básica se traduce a un país más participativo, a un país más equitativo. La equidad y la participación son elementos fundamentales de la democracia. No es dividir el país entre la izquierda y la derecha, entre los jóvenes o los viejos, entre los pobres y los multimillonarios, entre los que se mueren de hambre y los que se mueren de indigestión. Es que hay que mirar al país integralmente. Este modelo noruego, en la que se integra el esfuerzo de los trabajadores, entendiendo por el trabajo a todos los que generan una plusvalía, el esfuerzo de los empresarios y el esfuerzo del gobierno para desarrollar políticas que permitan un desarrollo integral. Ese es el modelo. Ellos no son socialistas. Ellos no limitan las libertades. Ellos no limitan las libertades al contrario. Yo creo que ustedes vayan a esos países, lean de esos países y se darán cuenta que hay libertad de expresión, hay libertad para todo. Pero han desarrollado modelos y nosotros queremos, nos hemos quedado sin discurso, sin capacidad de análisis, sin ver más allá del ombligo. Y entonces tenemos un sistema, una cosa que coincido con los trabajadores de ayer, que tenemos un sistema de medios de comunicación que tiene la tendencia a llevarnos a ser ciudadanos sin pensamiento, ser ciudadanos sin una visión. Cuando usted no sabe para dónde va, ya usted llegó. Y este país debe saber para dónde va, porque los otros van a definir para dónde vamos nosotros. Observe que los Estados Unidos tiene sobre Panamá una concepción más clara del papel que nosotros jugamos para ellos, que nosotros tenemos de ellos. Entonces, nos dividimos aquí entre Trump y Biden, entre Simaduro, y como tenemos mucha gente aquí extranjera, los problemas de esos países nos las quieren meter aquí como parte del debate. No, los debates de Panamá son de Panamá. A nosotros nos interesa una democracia sólida, fuerte en Venezuela, sí. Pero también nos interesa una democracia sólida y responsable en Colombia, en Costa Rica. Pero nosotros primero tenemos que tener una democracia sólida, participativa, equitativa, educarnos. Y termino. El mejor activo de una democracia es un ciudadano ilustrado. Nuestros hombres y mujeres de los siglos antes de la terminación del colonialismo se preocuparon por la educación, desde los liberales que desarrollaron. Usted recuerda, probablemente no se lo han dicho, antes en Panamá, le hablo de los años 40, 50, 60, las principales y mejores escuelas eran las públicas, el Instituto Nacional, la Normal de Santiago, las escuelas vocacionales de artes mecánicas, el Instituto Nacional de Agricultura, eran fuerzas grandes de desarrollo. Los liberales nos dieron reformas que murieron en los años 60, pero de los 60 para acá no hemos producido una reforma, la última la hizo Torrijos y la echaron para atrás. Y necesitamos una reforma educativa, tanto a nivel primario y secundario, como universitario, estamos formando universitarios fuera del mercado. Tenemos que integrarnos, pero para ello necesitamos tener conciencia. ¿Qué quiero yo de los jóvenes? Que puedan participar en el mercado local e internacional, competitivos desde Panamá. Pero el mundo se le está cerrando a los jóvenes aquí en Panamá, porque los que están en los negocios tienen concesiones atrasadas y porque los partidos tienen concesiones atrasadas, con secciones atrasadas. Una de las fuerzas libertarias más importantes del mundo es la educación y la cultura. Apostemos a ello.